La encargada del Centro de Salud Pública Municipal, Cecilia Castro Cimental, realiza una invitación a todas las mujeres mayores de 40 años a que acudan a realizarse el estudio de prevención de cáncer de mama, sobre todo porque todo este mes es considerado el mes rosa. El mes rosa, lo que es el día en octubre se celebra lo que es la prevención en contra del cáncer de mama, el día principal es el día 19, pero las actividades arrancan el día primero. El llamado es hacerse la mastografía, mujeres arriba de 40 años, si tienen familiares con antecedente de cáncer, aunque no lo tengan, hay que hacerse una mastografía anual y ya en el hospital contamos con un mastógrafo, el cual tiene una capacidad para 15 personas al día, entonces invitamos a la ciudadanía a que acudan. Se puede atender a una persona cada 30 minutos, pues entonces puede ir sin previa cita, nada más hay que acudir con una copia de su credencial de lector y con una copia de su póliza del seguro popular en caso de tenerlo. Gracias a Dios ya contamos con lo que es un mastógrafo, entonces todos los días del año vamos a tener mastografías, pero hay que intensificar mucho en el mes de octubre, porque ha subido mucho el índice de lo que es cáncer de mama y la mortalidad en las mismas personas, entonces por eso es tan importante hacer una medicina preventiva. Gracias.